El informativo Insignia En el Teatro Patria, el comandante general de las Fuerzas Militares, Alejandro Navas, instaló oficialmente la inauguración del seminario Poder Militar, organizado por la Escuela Superior de Guerra. General Alejandro Navas agradeció la presencia de los conferencistas, altos mandos militares de diversos países, agregados militares y a los oficiales que se encuentran haciendo curso para ascender a los grados de oficiales de Insignia y oficiales superiores. Hay unos motivos comunes, suficientes para estar aquí. Uno de ellos puede ser que el otro país, que hace parte de una región, que hace parte de un continente, tiene un conflicto, o sea que hay violencia, hay violencia. Eso nos tiene aquí, desvelados, estudiando, preparándonos para conjurar ese conflicto, para ver cómo finiquitamos ese problema endémico, esa violencia que nosotros tenemos. El alto oficial expresó la importancia de cada uno de los soldados de tierra, mar y aire en el desarrollo de operaciones conjuntas y coordinadas, donde se ha reflejado la importancia de hacer un uso efectivo del poder militar con que cuenta cada una de las fuerzas. Otro motivo para estar aquí, todos nosotros, es la vocación. La vocación, en este caso la vocación militar, todos somos soldados de tierra, mar y aire. Todos sentimos el llamado a servirle a la sociedad, a la patria, en las filas de una armada, de una fuerza aérea o de un ejército. De esta forma, se dio inicio al seminario Poder Militar, donde el máximo representante de las fuerzas militares resaltó la importancia de llevar a cabo esta serie de encuentros académicos en el país. El informativo Insignia